Continuamos con esta charla aquí en el estudio con la doctora Elvia Hurtado, la psicóloga Elvia Hurtado que amablemente ha venido a platicar con nosotros sobre estos temas interesantes en este fin de semana de la acción de gracias, de la semana de acción de gracias. Entonces, Elvia, vamos a hablar ahora sobre un tema no tanto positivo, pero vamos a buscarle el lado positivo, convertirlo en positivo, pero escudriñar un poquito acerca del poder que tiene el odio también, especialmente como estamos viendo ahora con nuestro líder Donald Trump, cada que abre la boca se le nota el odio hasta por el cabello. Y eso se refleja también en mucha gente, mucha gente que lo sigue, mucha gente que no lo sigue, pero que crea odio también. Lo ha creado en mí, tengo que ser honesto, por la forma como habla, por la forma como nos trata, por la forma como se refiere a nosotros los latinos, los inmigrantes, y eso crea un ambiente de odio más tenso. ¿Cuál es el efecto en la persona que está emitiendo ese odio? Pues se está tomando el veneno creyendo que el otro es el que se va a morir, porque realmente es, sí, siembra, siembra el mismo efecto, pero si tú tienes la potestad, la libertad de no hacerle resistencia. Particularmente pienso que hay que dejar que él termine su periodo de gobierno y se vaya. Y después entonces nosotros, la comunidad en general, buscará el pensamiento en el momento que vaya a votar, ¿verdad?, antes de irse, para ayudar que pase este mal momento. Sin embargo, yo no creo que ni siquiera él merezca el odio de nadie. Yo no creo que el odio como respuesta sea positivo para ninguna ocasión ni ningún evento en la vida de los seres humanos. Yo creo que debemos parar la resistencia con respecto a esa situación que tenemos en el país. Parar la resistencia y tener siempre la esperanza de que vemos más adelante lo que va a suceder. Y dejar que eso le perjudica mucho al país entero. Somos parte del país. Entonces, no hacer resistencia. Ya dejar que la persona que está transmitiendo eso, no nutrirse de lo que estamos criticando. Es como no imitar la conducta de lo que nosotros estamos criticando y estamos diciendo que no debe hacerse. Entonces, no nos hagamos ecos del odio de nadie. Porque a todos, a todos nos atañe y a todos nos va a hacer daño. ¿Por qué la gente odia? Es decir, ¿habría que analizar cada una de las personas el por qué odia? Yo creo que es un aprendizaje. Es un aprendizaje. Un aprendizaje. Hay que revisar qué nos enseñaron siempre. Ok. Siempre conocernos a nosotros mismos porque generalmente esas cosas aparecieron en el hogar. Y también allí debe buscarse la solución. Debe cambiarse. Hacerle un marco diferente. ¿Qué hemos logrado hasta ahora? Haciéndole resistencia a ese odio, a esa molestia diaria de vamos a leer la noticia, a ver qué es. Entonces, no nos ha dado resultado. Vamos a cambiar la fórmula. Vamos a hacerle un marco nuevo. Me llama la atención cuando dices que eso empieza en la casa. Obviamente porque se refleja de los padres, ¿no? Y es como una herencia, ¿no? Vaya. Es igual que el resentimiento. Empieza en el hogar. Cuando se habla de la persona y se recuerda con enojo, el niño absorbe eso. Y ya se forma un concepto de esa persona a quien se le está, digamos, es como, no lo estás diciendo directamente, pero el ambiente se presta a la crítica. Mira, la crítica principalmente es una de las situaciones que genera las emociones en cualquier familia, en cualquier persona. La crítica. Porque cuando tú criticas y el niño que está en formación, está sembrando esa crítica también. ¿Cómo se consigue ese cambio de sentir odio a sentir amor? Y quisiera una pregunta segunda en esto. ¿Es el amor lo que es exactamente contrario al odio? ¿Es el amor? Sí, yo creo que sí. Yo creo que son dos polos. Y a medida que tú te alejas del polo del odio, ¿a dónde te estás acercando? Al polo del amor. Yo creo que son dos polos. La cuestión es, por aproximaciones sucesivas, poner esa nota agradable. Cuando alguien, por ejemplo, está conversando, o más de una persona, quien sea desde la máxima autoridad hasta un vecino, poner esa nota, decir, bueno, también tal cosa. Como que quebrar un poco lo que se está diciendo con un comentario neutro, digamos. Por ejemplo, el vecino, mira cómo molesta, pero una vez nos cortó la grama, nos podó el pasto y nos lo hizo bien. Como poner una nota allí de ver que no son todos los defectos que la persona tiene y que merece ser destripado y exterminado. ¿Hay alguna técnica para cambiar ese sentimiento de odio a que se convierta en amor? Yo creo que el ejemplo es la técnica más grande. Es la técnica más grande. Si tú vas a mi oficina, algunas personas no se han fijado, pero algunas sí lo han hecho. Tengo una pared llena de todo lo que puede hacer un abrazo. El abrazo consuela, no solamente cuando estás enfermo, no solamente cuando estás niño, sino en cualquier momento pon esa palabra que neutralice o que suavice lo que se está hablando, lo que se está diciendo, que lleve una connotación de odio. Muy bien. Bueno, y aquí me acuerdo de aquel chiste que me mandaste tú. Si se siente usted mal, si se siente deprimido, abrace un zapato. Me decías, ¿no? Sí. ¿Por qué un zapato? Un zapato. ¿Por qué un zapato? Consuela. Consuela. Ahí tiene. La risa es lo que ayuda también, ¿no? Oh, la risa, Dios mío. Mira, la risa con los ojos. Porque tú sonríes, aunque no estés riéndote abiertamente, solamente con una mirada. Es más, vas todo nervioso a una entrevista. Y la persona que te recibe sonríe con sus ojos. Ya te sientes mejor. Y es gratis. Es legal y no paga impuestos. Exacto. Muy bien. ¿Cuál sería tu mensaje antes de irnos a comerciales? ¿Cuál sería tu mensaje para aquellas personas que, a pesar de esta semana de Acción de Gracias, que todo debe ser positivismo, siguen teniendo odio en su corazón, siguen teniendo odio en todo su cuerpo? Yo pienso que la revisión, revisarse personalmente, me está dando resultado el estilo de vida que tengo. Desafortunadamente, el que pasa la cuenta es el cuerpo. Como dije al principio, es el cuerpo, es la emoción y es el espíritu. Cuando te sientes mal y un órgano te empieza a molestar y te duele y tienes un malestar físico, te vas a dar cuenta que ha habido algo que se ha ido sembrando allí. Se puede decir que casi todas las manifestaciones de enfermedades y de problemas físicos tienen un antecedente emocional. Interesante. Elvia, vamos a hacer otra pausa. Vamos a regresar hablando con la doctora Elvia Hurtado acerca del poder del perdón. Y quise dejarlo al final para hablar con ella sobre esto en este fin de semana de Acción de Gracias. Así es que no se vaya. Regresamos con más aquí en el programa En Contexto. En Contexto.